Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cristina y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer este tipo de post-its que pues no los he visto realmente en ningún otro lado, son post-its un poquito más alternativos, que son metalizados, con perlitas, con diamantina y también este que está hecho con plumones que tenemos en nuestra casa. Espero que les guste mucho este video y pues vamos a comenzar. Para este diseño lo que vamos a utilizar son marcadores crayola, todos los marcadores que tengamos que nos pueden servir que sean grisecitos, este de bisacuárez suelta mucha agua, también este de monami, crayola, mape, vamos a necesitar una gama de grises y pues vamos a necesitar algo plástico pues en este caso estoy utilizando mi espejo y un poquito de agua, este es un pincel con agua, puede ser realmente nada más agüita y un pincel normal. Entonces lo que vamos a hacer primero es sujetar esta hoja como una superficie para que no se arrugue tanto, esto lo podemos lograr poniendo washi tapes para estirar la hojita. Entonces ya una vez puesto muestras de los plumones en nuestra superficie, lo que vamos a proceder es a, con un pincel, ir depositándolo, ir haciendo como si fueran acuarelas e ir poniéndolo aquí. Esta hoja que estoy utilizando es una opalina. Y pues así lo vamos a ir haciendo. Ahora también podemos hacerlo con acuarelas. Igual lo que podemos hacer es ponerle un poquito de subtono a esto, como un, ajá, para crear como diferentes subtonos de grises. Por ejemplo aquí ya me quedó un gris más, más bonito cuando le puse un poquito de azul. Esta idea que les voy a presentar es inspirada en cómo se hacen las uñas de mármol. Entonces yo lo que tengo aquí es una pintura plateada. Esta pues ya la tenía en casa. Por ejemplo, en frente, o sea, delante de esta, ponerle esta. Me voy a quedar con una capa perladita, bonita. De estos tres que hice, el que más me gustó fue este, el que hice con los marcadores, porque al tener diferentes subtonos, no siempre, aunque veamos un marcador negro, a veces tienen como que un subtono verde. Entonces esto es lo que se ve reflejado y me gusta mucho cómo quedó así. Entonces voy a hacerme otro y pues le voy a poner encima de estos briquitos para ver cómo quedan. Estos ya los tenía antes, los compré en la tienda de Fantasias Miguel hace tiempo. Entonces pues vamos a ver qué sale. Y pues lo que se me ocurre es que ahorita que todavía está mojado, ir como que poniendo los briquitos igual con ayuda de un pincel. Un pincel que no fue mucho porque pues esto es registral con brillantina, entonces yo te les voy a contar qué es lo que voy a hacer para que pueda escribir encima de esto. Y pues ya por último quiero experimentar con este marcador de glitter de la marca Crayola, que se me hace muy interesante. No es de los metálicos, es de los de glitter. Entonces quiero ver cómo se puede obtener, porque como podemos ver la tienda de aquí es líquida. Entonces lo que voy a hacer es, en una superficie de plástico igual ir así escribiendo para que suelten los brillitos. Y pues después voy a agarrar mi pincel y voy a ver qué es lo que puedo obtener. Precioso. Y ahorita vamos a hacer la prueba de escritura para ver si realmente podemos escribir encima de esto. Y pues ahorita se me está antojando hacer uno como de estos, pero en color dorado, para hacer otro post-it metalizado. Y pues así es como quedó ahorita. Voy a esperar a que se seque. Y ya por último, nada más para no dejar, voy a intentar hacerlo, hacer lo mismo que hice aquí, pero con este de crayola de otro color. Y vamos a ver cómo queda. A este de crayola también le voy a poner brillitos como aquí. Una vez que ya esté seco, lo que vamos a hacer es poner un poquito de agua y diluir esta pintura blanca aquí. Y podemos pasarle directamente aquí o hacer esto que, pues literalmente esta es una esponja de las que se utilizan para lavar los trastes. Y pues lo que voy a hacer aquí es tomar la pintura y ponerla acá. Siento como si estuviera lavando trastes. Y lo que voy a hacer es esto. Y es más que nada para que quede como una base de pintura encima de, pues de los brillitos. Para que podamos escribir, porque si no pues como que todo se va a resolver. Ahorita ya se secaron, entonces lo que voy a hacer es despegar esto y recortarlos. Ahorita les voy a dar unas tomas para que se aprecie muchísimo más cómo están cada uno de estos. Este me gustó mucho. Este tiene brillitos en todo. Este también tiene brillitos, nada más que en este utilicé otra pintura. en este fue una pintura de acrílico y en la otra y en el de aquí abajo fue una pintura témpera. Me gustó un poquito más esta porque es un poquito más gruesa y opaca la pintura, pero no tanto. No, este lo hice con la pintura. Este también lo hice con la pintura metálica y pues este da un brillo muy bonito, o sea, es muy bonito realmente. Este creo que fue con los crayola y casi no se alcanza a ver, pero este sí. Este también fue con los crayola y pues se alcanza a ver el brillo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es recortarlos y vamos a probar escribiendo encima de algunos. Y pues así es como quedan ya cortados y pues ahorita sí vamos a escribir. Veanlo, qué hermoso está esto. Este es otro de crayola de perlita. Ese es otro de los que hicimos con la diamantina. Marl, se ve así. El de perlita se ve algo así. Voy a tratar de escribir más aquí para que se vea la perlita. O sea, este más que nada, este no sería tanto como para escribir, sería más como para un título. Guau, ahí se ve súper bien cómo se ve. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Y pues nos vemos en un siguiente video. Por aquí les voy a estar dejando mi Instagram por si quieren ir a seguirme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!